Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 18, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la Presidencia de la República, pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más, compensaciones o pensiones complementarias para MC debe ser ministros. Ojalá y nos detalle el Poder Judicial, nos informen, 789 millones, esto es Suprema Corte de Justicia, que tiene de los 20 mil, tiene 6 mil en este fideicomiso. Pensiones complementarias para MM y PO, ahí sí me rindo, me doy por vencido, ahí sí ya no lo entiendo. Plan de pensiones médicas, eso sí lo entiendo, este es el pago por atención médica privada, 137 millones. Manejo de producto, de la venta de publicaciones y otros proyectos, 357 millones. Manejo de producto, de la venta de publicaciones, 156 millones de euros y ahorita v dato que diseñando 503 millones de euros y aproveitando ciertas inversiones médicales. Core Channel 4, 146 millones de euros. Cien.